Tú y yo En este centro comercial Abandonado en él El bosque tropical Bailando entre ruido de la naturaleza Cicatrizando La destrucción coral Si pudieras elegir entre mi amor O borrar De dolor Ay, jamás pensé que de tanto dolor Saldre a ver Tú Máma Máma Sí Máma 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 Sí Máma Míquis Besando al suelo húmedo Vistiendo Lo que alguien soñó Ponerse en el altar Histéricos, los loros, seleccionan un fenjao Con vista al cine que el río le corró Si pudieras elegir entre mi amor O borrar tu dolor Ay, jamás pensé que de tanto dolor Saldrías tú Si pudieras elegir entre mi amor O borrar tu dolor Ay, jamás pensé que de tanto dolor Saldrías tú Alfa 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 Gracias por ver el video.